Pero no las narices Según me dijo el doctor Se me perforó el temique Pero ya traigo a tu levo Me has pensado a la libre Y sin que al ser verte Y con para el amor no funciona Pero es una gran mentira Si la potencia me sobra Las mujeres bonitas Se me hacen cortas las horas Pero bueno las narices Para mi es un gran tesoro Jodido el que nace un chapo Y cabe mucho polvo Y me gusta acabar Tu la virtud en cada poro Pido que cuando yo fuera Tu me llores por favor Que me lleve con la banda Y me cante esta canción Poco mal Veinte mujeres hermosas Al pateón van a llegar Todas las vestidas de negro Me encajo a un pan a rodear ¡Vamos viejo! ¡Vamos viejo! Una llora de tristeza Colocando Y otra de dolor sincero Con la ciudad Son un método Le están buscando el dinero ¡Aiga dónde amigual! Perro